¿Cómo se beneficia por un aumento en el consumo? ¿Cómo se beneficia por un aumento en el consumo? ¿Cómo se beneficia por un aumento en el consumo? ¿Cómo? Y entre más consumimos, por eso es que en época de verano, cuando se aumentó, es más, nunca en los 10 años o más de 10 años que llevo trabajando en la empresa Energía de Pereira, había visto un aumento en la demanda de energía del 7% como se presentó entre los meses de febrero y marzo. ¿Desde ahí? Sí, siempre el aumento era del 3 del 4 y lo peor es que ese aumento se dio en el sector residencial, quiere decir que no era por temas de producción, era en nuestros hogares por culpa de las altas temperaturas. Entonces, mi tarea es ir a cobrar el servicio y desde luego a mí no me conviene que una persona esté consumiendo una cantidad de energía que no está en capacidad de pagar. Entonces, si hay un usuario que consume 300, 500 kilovatios, pero no tiene con qué pagarlo, esa no es mi tarea. Mi tarea es que usted pueda tener un consumo de acuerdo a sus ingresos y que su tarifa le llegue de acuerdo a sus ingresos y eso es lo que estamos buscando. Por eso es que si no tenemos la capacidad de pago para tener un electrodoméstico de alto consumo, pero ideal es no tenerlo. Somos energía de peregrino, es por la gente de nuestra región. Somos energía de peregrino, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Yo quiero aprovechar su disposición, doctora Julieta, para un tema que estábamos hablando por fuera del micrófono y es la anécdota que tiene usted sobre el chip del ahorro. Hay una historia sobre eso que tiene una gran actualidad porque si todos aprendiéramos esa lección del chip del ahorro, seguramente la factura de la energía eléctrica sería mucho más cómoda. A ver, en ese chip del ahorro nosotros como comercializadores tenemos una responsabilidad y es que en el futuro seguramente todos vamos a tener mediores telegestionados en donde nosotros desde nuestro celular podamos ver a una hora cuál es el consumo que tenemos y ojalá nos salga un comparativo con el día anterior, qué es lo que está pasando cuando haya desviaciones en el consumo. Con un control muy parecido a lo que podemos hacer con nuestra cuenta de ahorros. Yo hoy tengo 100 mil, al otro día me aparecen 90 mil y yo tengo que saber qué fue lo que me consumí para llegar a esos 90 mil. Lo mismo va a pasar a futuro con este tipo de equipos de media que hoy en día lo tienen los usuarios que tienen sistemas solares fotovoltaicos o los grandes consumidores quienes pueden hora a hora mirar cómo va su consumo. ¿Qué pasa? El resto de usuarios son equipos de media tradicionales que lo que hace es que es al mes donde yo me doy cuenta cuando está llegando el consumo a no ser de que yo todos los días vaya y mire cómo va el medidor con sus numeritos. Pero que sí fue lo que pasó hace más o menos, creo que fue en el año 2016 con la campaña Pagar Paga, que creo que fue una campaña bastante exitosa a nivel nacional donde sabíamos que si no ahorrábamos energía iban a pesar con racionamiento. Y el presidente todos los días salía a decir, en esa época creo que fue el presidente Santos, salía a decir, mire, hoy los colombianos ahorraron un 5% de energía y salíamos por regiones y casi que empezó una pelea por regiones para que se viera ese ahorro importante en cada uno de los departamentos. ¿Qué pasó? Eso contrajo tanto la demanda de energía que durante casi año y medio o dos años no vimos crecimientos en la demanda de energía, por ejemplo en Pereira, la gente se quedó con el chip del ahorro, la gente sabía que el presidente salía a decir que había que apagar la luz, que la nevera y empezamos a ser conscientes de los consumos dentro del hogar. Ni siquiera era para que llegara más barata la factura, era para evitar que hubiera un racionamiento de energía. Entonces, eso lleva a que sí tenemos que ser conscientes de los consumos dentro del hogar, no estamos diciendo no consuman, desde luego que no. Lo que estamos diciendo es, cuando llegue la factura, sea consciente de cómo está utilizando sus electrodomésticos, que los esté utilizando en forma adecuada. Si vamos a utilizar la freidora, que sea, no, que sea que echemos la empanadita, echemos dos empanadas y a los diez minutos eche otros dos empanadas, eche las cuatro de una vez y ya de esa forma es como, no sé, yo sé que de pronto les pareció muy chistoso cuando se vio a decir el alcalde de Bogotá, bañémonos en pareja. Pero acá les estoy diciendo, si podemos ser eficientes en nuestros trabajos, si podemos ser eficientes cuando estamos estudiando, seamos eficientes en el uso racional de energía. Cuando compren un electrodoméstico, acostúmbrense a ver la etiqueta de consumo y revisen que sea un electrodoméstico que tenga un consumo eficiente. Hay electrodomésticos que prometen consumos muy bajos y que realmente nos dan muy buen resultado. Ahora, si queremos algo que consuma mucha energía, como por ejemplo cuando compramos un vehículo 5.000 centímetros cúbicos, que no sé si existen, pero bueno, pues sabemos que vamos a pagar gasolina a morir. Desde luego, cuando los compre, que seamos conscientes de que podemos pagar esos 5.000 centímetros cúbicos de gasolina. Es exactamente lo mismo que pasa con la energía. Entonces, lo que yo digo es, el que tiene pan whisky tiene pan hielo. Si yo compré el electrodoméstico de alto consumo, tengo con qué pagar esa energía. Entonces, ¿qué ha pasado en la ciudad? Se ha hecho muy normal, sobre todo en las zonas campestres que vamos y hacemos las piscinas. Que es muy chévere, maravilloso tener una piscina, pero resulta que en la piscina hay que utilizar unos motores para mantener limpia el agua. Y esos motores tienen un consumo bastante alto. Entonces, no es el problema del motor. El problema es que ni siquiera les ponemos temporizadores y dejamos el motor de la piscina encendido para que limpie el agua. Y nos acordamos por la noche y dejamos 6 horas al día encendido. Cuando podemos comprar un aparatico, que es un temporizador, donde yo le puedo decir, mire, déjala encendida 15, 20 minutos, todos los días de tal hora a tal hora. Y de esa forma estamos ahorrando energía. No estoy diciendo, deje de utilizarlo. Desde luego está la piscina. Tenemos con qué tener la piscina. Pero seguramente estamos siendo ineficientes en el uso de esa energía y podemos ser más conscientes de cómo estamos utilizando. Si eres afiliado a Confamilia Rizaralda en categoría A y B, recuerda que tienes los siguientes beneficios. Ingreso 100% subsidiado el día de tu cumpleaños. Ingreso 100% subsidiado una vez al año con tu núcleo familiar. Subsidio en alimentación. E ingreso 2x1 los martes y jueves. Es hora de tener una tarde llena de diversión. E ingreso 1x1 los martes y jueves.